Si vives en la Ciudad de México y te consideras amante del rock y la contracultura, seguro has oído hablar del tianguis cultural del Chopo. Si no es así, pues acá te digo que es un espacio único en nuestro país donde la cultura alternativa se encuentra cada sábado a partir de las 11 de la mañana. Desde su creación en 1980, el Chopo se ha convertido en un icónico punto de encuentro para amantes de la música, el arte y la moda alternativa. Aquí puedes encontrar desde discos de vinilo y ropa vintage hasta artesanías únicas y objetos de colección. Además, este mítico lugar también ofrece una plataforma para bandas emergentes y artistas independientes. Las presentaciones en vivos son una parte esencial de la experiencia, brindando un escenario para la música alternativa y la creatividad sin restricciones. Y no solo es hogar del rock, ya que puedes encontrar artículos de muchísimas tribus urbanas. Un ejemplo son las patinetas, gorras y tenis para todos aquellos amantes del skate. Y si más bien te late lo gótico, el Chopo también es el lugar ideal para que te armes de accesorios inimaginables. Por si fuera poco, este tianguis cultural tiene una gran ubicación, pues está muy cerca del metro y del metrobús Buenavista, a un lado de la biblioteca José Vasconcelos. Después de tu visita, puedes llegar caminando incluso a la colonia Santa María la Rivara, donde también puedes pasear. ¿Qué te parece?